Bienvenidos a este recorrido por las regiones del país, donde conoceremos el pronóstico del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del lunes. Empezamos nuestro recorrido por el Caribe colombiano, donde anochecerá con un cielo parcialmente nublado y con un clima seco en todo el territorio. El archipiélago de San Andrés y Providencia finaliza el día con un aumento en la nubosidad y lluvias ligeras en algunos sectores de las islas. El Pacífico tendrá una noche con un cielo encapotado, principalmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que presentarán condiciones lluviosas. La región andina tendrá también una noche nublada y húmeda, especialmente en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, donde se esperan las lluvias más intensas. Anochece en los llanos orientales colombianos con un cielo encapotado y por lo tanto puede surgir lluvias en bichada y meta. En la Amazonía se presentarán nubes constantes y descargas de agua en casi todo el territorio durante la noche. En Bogotá se prevé una noche con lluvias al norte de la ciudad. A continuación, presten mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por disminución en los niveles de los ríos Garagoa, Mulatos y Surba. Recaución por crecientes en los ríos Quito, Orteguasa y San Miguel. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Probabilidad alta de deslizamientos de tierra en Nariño. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!